¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? A veces las imágenes, se ha dicho en más de una ocasión, tienen mucho más poder que millones de palabras y de hechos. Lo que ha ocurrido con Alberto Fernández exactamente es eso. Está siendo devastado por lo que significa la imagen de algo que nunca debió ocurrir. De lo que ni siquiera es un error, es algo más grave todavía que un error. No es equivocarse de puerta, no es equivocarse en los términos a emplear. Es más duro todavía el concepto que merece lo que sucedió, porque todos somos conscientes de qué pasaba en julio del 2020. ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cómo estábamos encerrados? ¿Cómo nos pedían, nos sugerían, nos aconsejaban y hasta nos exigían que estuviéramos adentro? Y lo hacía la persona que en ese momento permitía que dentro de Olivos ocurriera algo que estaba completamente lejos de lo que estaba reclamándole a millones de personas. Y por eso lo está pagando carísimo Alberto Fernández. Hoy ensayó una disculpa que no le salió bien, porque quizás no, sin esa palabra, no debió mencionar a su esposa, porque no agrega demasiado. Los hombres somos responsables finalmente del entorno, aunque no cueste aceptarlo, y somos finalmente los responsables. Es muy factible que la mayoría de los hombres comete errores en función de lo que los rodea, de lo que les dicen, de lo que les soplan por mil caminos. Uno puede entender que eso suceda, pero finalmente el responsable es uno. Y hay que asumirlo. Y quizás la mención que hizo de su esposa no estuvo tampoco feliz. Es decir, son horas tremendas para Alberto Fernández. Yo soy partidario siempre de tomar a los hombres por sus obras y no por los errores, porque por el error del momento cada uno de nosotros podría ser devastado, como lo está sucediendo ahora Alberto Fernández. En algún momento habrá que, pasado este tiempo tremendo de televisión y de frases muy preocupantes para el Presidente de la República, evaluar lo que ha hecho este hombre, sosteniendo a un país por todo lo alto, ayudando a la Argentina a cumplir uno de los papeles más significativos en la peor etapa de la humanidad. Es más grande que el error cometido, yo creo que sí. Y eso lo puede salvar, pero eso también lo va a juzgar la gente. Lo va a juzgar el electorado, porque una de las preguntas que hay que hacerse, inevitablemente, es cuánto va a gravitar en el panorama electoral lo que ha sucedido. Perder la confianza, aunque sea de momento, aunque la vaya a recuperar, aunque lo quieran muchísimo, es algo siempre muy grave. Y es lo que está pasando con Alberto Fernández. Para colmo, no fue afortunada la aparición de hoy. No fue bueno, no fue correctivo. Ojalá que no hubiera tenido que hablar, para que esta fuera finalmente la expresión con la que trató de pasar este momento, que es muy penoso, que es muy doloroso. Lo están matando en los canales que ustedes imaginarán cuáles son. Y sabe, es pertinente pasar lo que él decía en julio, en junio, en abril del año pasado, con la foto, es algo que también hubiéramos hecho nosotros en el caso contrario. Porque es un recurso periodístico inevitable. Está bien, lamentablemente, para Alberto Fernández, estos ataques están justificados. Porque esta vez, la oposición mediática tiene razón. Hubo algo muy grave allí. Vamos a ver cuál es la disculpa de Alberto Fernández, que insisto, no me pareció tampoco demasiado feliz, no le hizo bien. También le van a entrar por ese lado. Debió pensarlo mejor. Desde julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis. Que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. En este momento no podemos saber cuánto empeora la imagen de Alberto Fernández lo que está sucediendo. Y cuán justo puede ser que esa imagen se caiga demasiado en función de todo lo que ha hecho. Lleva casi dos años de un gobierno en el cual hubo muchos aplausos y muy merecidos. Todo lo que ha hecho en el tema de la pandemia, del cuidado de la economía, de dar garantías en el comportamiento que el gobierno ha tenido en muchísimos momentos decisivos para jugar desde ese gobierno a favor de una idea inclusiva, de un país soñado por lo que se había prometido en campaña, está ahora amenazado por esto. Hasta qué punto, cuánto vale en la evaluación que hacemos de Alberto Fernández haber cumplido como lo hizo en la pandemia, haber puesto a la Argentina entre los países que más han sido destacados internacionalmente por su comportamiento, cuánto lo deteriora esta falla enorme que se ha cometido. Esto que es seguramente imperdonable para el propio Alberto Fernández, lo que más lo mortifica Alberto Fernández es lo que él mismo se debe estar diciendo en estos momentos, independientemente de que se están haciendo un festín inevitable, finalmente, aquellos que lo han esperado siempre, se le dio una gran oportunidad y se la dieron desde adentro, no cayó de regalo, no la inventaron esta, no es estigmatización, no es persecución, es una verdad, una dolorosa verdad. En eso estamos. ¿Cuánto mejora a la oposición lo que ha sucedido? ¿Cuánto mejora a los autores de una deuda pavorosa, a los autores de la colaboración con un golpe de Estado, a quienes destruyeron a la República? ¿Cuánto los mejora este episodio? Tendría que uno decir nada. Sin embargo, a Alberto Fernández lo deteriora y a la oposición la embellece, la maquilla. Parece mentira, ¿no? ¿Es esto justo o no? No lo es. No lo es con Alberto Fernández, no lo es con el país, no es con lo que estamos soñando que se haga para la República Argentina. No lo es ni siquiera con cómo venía la lucha electoral, cuál era el planteo. El gobierno venía como esos jockeys que van quietitos en el caballo porque saben que van bien. Y los otros venían pegando por cualquier lado porque venían muy mal. Estaban manejando algo que ya no sabían cómo hacerlo. Ahora encontraron el camino. Ahora todo esto los unifica, todo esto les hace mucho bien. Y aparecen personajes de los cuales ya sabe usted lo que opinamos, como Negri, pidiendo el juicio político. Lo que pasa es que uno hoy no tiene voluntad ni de hablar de Negri, ni de Carrió, ni de nadie. Porque no tiene que parecer que hay que mejorar lo de Alberto Fernández en función de lo horrible que son los que están enfrente. Sigue siendo Negri lo que es Negri. Pero hoy tenemos que ahorrarnos ciertos epítetos porque si no parece que es un mecanismo de defensa que Alberto Fernández solamente puede encontrar con el tiempo. Aquella frase de ojalá que el tiempo pase pronto, que se pueda salir de esto. Se ha salido de circunstancias muy, pero muy difíciles en todas las épocas y todos los hombres. Cada uno de los personajes de la política y de la historia tiene errores gravísimos que en el momento pudieron haber cambiado la ecuación. Cuando pasa el tiempo, uno no toma a la gente en función de sus errores, sino de la obra general. ¿Cómo consideramos a Alfonsín, de quien hoy se están cumpliendo 33 años de aquel discurso memorable en la rural contra todos los silbidos, enfrentándolos a todos? ¿Usted qué tiene en el corazón de Alfonsín? ¿La casa está en orden o aquel gallego corajudo que era capaz de decir las cosas que le decía a los que rayen? ¿Cuánto vale haberse plantado ante Reagan, con Reagan diciendo algo que no servía y él sacando los papeles de lo que iba a decir y diciendo lo que le imponía ese momento? ¿Cuánto vale ese hombre que enfrentó a todas las corporaciones? ¿Vale la frase, la casa está en orden, que sabemos que no se correspondía con algo que definiera bien la situación? Pasado el tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Y volvemos a Alberto Fernández, ¿cuánto tiempo necesita para que esto sea licuado por lo que hizo y por lo que tiene que hacer? Vamos a escucharlo a Negri, aprovechando este momento para pedir juicio político. Y la verdad, esto es de manual, esto va a ocurrir, a esto hay que enfrentarlo. Y el tiempo ayuda, y las convicciones también, y la necesidad de reagrupamiento en torno a Alberto Fernández será decisivo. ¿Acá frente a qué estamos? Yo creo, yo estaba trabajando, estamos trabajando, recién hablaba con Cristian Ritondo, que también alcancé a hablar y él me había hablado para acompañarme. Nosotros vamos a pedir el juicio político. ¿Y sabe por qué? Por lo menos yo tengo la decisión, Cristian me ha dicho también, no he hablado con otros. ¿Pero por qué? Es probable que no haya número. Lo pueden bloquear con dos tercios. Me van a decir que es en campaña, busquen mi historia, yo no soy de andar tirando tiros. Pero soy muy responsable.